Continuamos nuestra grata conversación y análisis con el profesor Gabriel Reyes. Gabriel, te pedía en el segmento anterior, muy bien, te compro la tesis. Hay una agenda política que a veces se divorcia de la agenda de las necesidades vitales del venezolano que sufre de las penurias, de la falta de luz, de la falta de comida, de la carencia de servicios públicos, de la inseguridad. Si tú tuvieses en tus manos en este momento hablar con el presidente Guaidó y más que con el presidente, con el grupo, con la clase política, con el G4, por ejemplo, ¿cuál sería tu consejo? Guau. Yo creo que sería, bueno, no sé si lo tomarían en cuenta, pero realmente yo creo que hay que hacer un acto de revisión y un acto de introspección más allá de revisión. Y que precisamente estos dirigentes se evaluaran a sí mismos y revisaran si realmente sigue siendo representativo y siguen siendo efectivos en su comunicación con el ciudadano a pie. Muchas veces piensan que el hecho de que ocupe un lugar de dirigencia en un partido político le da como una suerte de patente de corso para seguir estando al frente y pretender representar a un grupo de venezolanos. La respuesta de ellos tal vez es la apatía, es el desgano a ese discurso y tal vez habría que revisar. Y por eso estoy de acuerdo cuando Juan Guaidó se separa de la militancia partidista, lo hace precisamente buscando la independencia de criterio y que no sea el G4 quien motorice la dinámica política que él, de alguna forma, se siente en la responsabilidad de desarrollar. Entonces, cuando tú me preguntas esto y me dices que tú le vas a dar un consejo a Juan Guaidó y al G4 juntos, yo digo guau porque yo creo que son dos salas que son diferentes. En una sala está el G4 y en otra sala está Juan Guaidó. Si yo estoy en la sala con el G4, yo le diría a estos señores con total sinceridad y franqueza, señores, revísense, hagan una introspección. Yo creo que hay más de uno que es hora que se le debe agradecer por los servicios prestados, pero creo que hay que darle paso a una generación, a un liderazgo en las comunidades que está buscando precisamente atender esos problemas que ustedes no lo han sabido o no lo han querido hacer. Y si entro a la otra sala donde está Juan Guaidó, yo le digo que precisamente desde el momento en que él crea que él es la solución para el futuro del país, estamos muy, muy mal porque él no puede encarnar a un mesías porque precisamente ha sido la cultura mesiánica la que ha impedido que este país sufra un cambio positivo. Él tiene que servir de correa transportadora que lleve un mensaje claro de un proyecto alternativo que sea fiable, que sea potable, que sea de alguna forma digerible por la población, que suba cerros, que atraviese ríos. Esa es su verdadera función. Su función no es venderse como un mesías que va a venir a solucionar los problemas de la gente. Si él asume la responsabilidad de poder llevar este proyecto de un país alternativo a todos los rincones y construir una causa nacional y hacerle ver a los ciudadanos que el líder no es él, sino cada uno de quienes le escucha, porque es el grave problema nuestro, la crisis de liderazgo que hay en el país. Estamos buscando un líder que nos solucione nuestros problemas sin entender que tú eres un líder, yo debo ser un líder y quien nos está viendo tiene una responsabilidad de asumir un liderazgo que no es mandar a otro, es convertirse en agente de cambio, con responsabilidad y con conciencia. Y eso es lo que no se ha digerido. El venezolano cree que un líder es un jefe y ahí es donde nos estrellamos, porque un líder es un conductor, es quien nos lleva hacia un objetivo y llevarnos hacia un objetivo se hace a través de la comunicación efectiva y, por supuesto, a través de un proyecto en el que la gente crea. Esa falta, yo no sé si tú recuerdas esa película de Mel Gibson, Braveheart. Sí, cómo no. Bueno, si tú dices que ese señor era un líder, bueno, él fue capaz de generar una causa nacional que fue compartida y sentida con pasión. Ahí está su liderazgo. Su liderazgo no era que él fuera el mejor guerrero o el que gritara más duro o el que cabalgara más rápido, sino que él supo transmitirle a todos esos soldados que estaban ahí que esa causa nacional tenía que moverlos con pasión. Y eso es lo que es necesario hoy en día. Ese sería el consejo que yo le diera a Juan Guaidó en este momento. Fíjate, muy interesante el concepto del liderazgo, porque el liderazgo es pasión y gerencia, precisamente. Y está surgiendo poco a poco una iniciativa de la sociedad civil para tratar de generar una suerte de consulta al tiempo que el régimen quiere llevarnos nuevamente a estas elecciones artificiosas. Un liderazgo de la sociedad civil que se estaría organizando para, repito, removilizar un poco a la gente y, obviamente, en ese movimiento de movimiento, intentar, aún con una situación muy difícil, Gabriel, como es la pandemia, removilizar a un país inerme. ¿Cómo ves tú esa alternativa un poco en la línea de lo que ha dicho la conferencia episcopal de no hacer de la abstención una suerte de inacción política? Yo creo que tal vez el comunicado de la conferencia episcopal se malinterpretó en términos más sintácticos que semánticos. Cuando se refería a la abstención, la gente lo asoció de manera directa a la abstención electoral. Y yo creo que se referían a la abstención de participar políticamente. Y en este sentido, creo que hace como un mes tú y yo estábamos conversando y te decía que había que refrescar un libro de Francis Fukuyama que se llama Trost, que habla precisamente del capital social, que es ese valor necesario para que las sociedades progresen, para alcanzar la calidad de vida. Y según Fukuyama, ese capital social se fundamenta en tres patas, confianza, respeto y participación política. Con la confianza y el respeto de la participación política y la tuya en el programa, te pido que hagamos una pausa porque tenemos que ir a identificar. Y ya venimos amigos con ustedes, profesor Gabriel Reyes, aquí esta noche en Enfoque Global. No se apartan de nuestro lado. No se apartan de nuestro lado.